Música Puta madre, mira, estoy afuera de la casa de mi primo Y está pasando esta cosa Es una nave No me jodas, carajo, mira Que puta madre es eso Pasó despacindo Y mira, mira Se están apagando las luces Se están apagando las luces, boludo Hijo de puta No me jodas No me jodas